250 madres gestantes, 150 lactantes y 150 niños en alto riesgo nutricional fueron los beneficiados en la quinta y última entrega de mercados de este año a poblaciones de bajos recursos económicos de Cincelejo. En total fueron entregadas 20 toneladas de alimentos a estas personas. Para muchas personas que se encuentran de bajos recursos bastante, que no, parece que no tienen nada con que alimentar a los niños. Bueno, para esto tengo como una ayuda, porque me siento beneficiada en las ayudas que me están brindando y le doy gracias a Dios por estos que me están ayudando. El director del Banco de Alimentos, Julio Osorno, señaló que quienes requieran ayudas el próximo año deben inscribirse en esa entidad. Explicó que el proceso se llevará a cabo en el mes de marzo. En el 2017 hay que volver a hacer procesos de inscripción porque ya este año damos por culminado todos estos cinco programas que maneja el Banco de Alimentos. Para el 2017 tenemos otras actividades previstas, ya sea atender a población vulnerable y desplazada y tenemos previsto para el mes de marzo-abril el proceso de inscripción para este nuevo proyecto. Asimismo manifestó que en lo corrido de este año han entregado ayudas a personas en condición de discapacidad, desplazados, adultos mayores, damnificados por ola invernal e inmigrantes provenientes de Venezuela. Telenoticias para estar bien informado.